Este martes 1 de octubre se recuerda el Día Mundial del Adulto Mayor y para conmemorarlo la Unión Comunal, un porvenir mejor para el adulto mayor, junto con saludar a los abuelitos en su día, dio a conocer una serie de actividades para celebrar esta efeméride que marca el inicio del mes del adulto mayor. La presidenta de la entidad, Lía Espinosa, junto a la secretaria de la Unión Comunal, Margarita Soto, recordaron que existen muchas iniciativas en el Parlamento que benefician a los adultos mayores, pero que aún esperan ser revisadas por el Poder Legislativo, por lo que pidió mayor compromiso de los senadores y diputados para con la tercera edad. Un saludo cordial a todos los clubes de adultos mayores que existen aquí en Iquique y que esta fecha sirva para que todos tomen conciencia de que en realidad las políticas públicas hacen mucha falta, las que están durmiendo en el Congreso, nuestros senadores, nuestros diputados, que hagan algo ellos, porque hay cosas muy buenas, pero ahí están. Entonces que tomen conciencia, eso es lo principal en este día, para que vayan en beneficio de todos nosotros. El llamado que hicieron las dirigentes también incluye la necesidad de establecer mesas de trabajo con la autoridad que permitan implementar proyectos y programas que beneficien a los adultos mayores. Una de estas iniciativas es la habilitación de una casa del adulto mayor que les permita a los distintos clubes y agrupaciones de la tercera edad contar con una sede para realizar sus talleres, organizar cursos y realizar actividades recreativas. Este día es importante porque nos llama a reflexionar y a unar voluntades para poder nosotros tener una casa del adulto mayor en Iquique, que de verdad que es una de las carencias más graves que tenemos como adultos mayores, porque de verdad que no tenemos donde hacer nuestras actividades culturales, de teatro, de folclor o nuestras propias reuniones o fiestas. Entonces es importante que las autoridades vean que esta es una casa multipropósito que nosotros la necesitamos. Y este es el mejor día como para poder decirle a los adultos mayores que los felicitamos por estar en los clubes adultos mayores, en las uniones comunales, invitar a los adultos mayores que no están organizados, que se acerquen a nosotros, a las uniones comunales o a los clubes adultos mayores, para poder entre todos hacer causa común y poder tener una casa multipropósito en Iquique. Cabe señalar que la Asamblea de las Naciones Unidas, la ONU, instauró el 1 de octubre como el Día Mundial del Adulto Mayor. En tanto, en el año 2004, Chile reconoció esta fecha como el Día Nacional del Adulto Mayor y el CENAME estableció su celebración durante todo el mes, con el objetivo de destacar la efeméride, mejorar la calidad de vida de los abuelos, promover las estrategias de inclusión social para la tercera edad y también difundir sus derechos.